Buen día, esto es Dinámica Mental, el calendario maya o sincronario maya de 13 lunas. Los mayas fueron una cultura que existió al sur de México, eran excelentes matemáticos y astrólogos. Toda la vida en esta cultura se basaba en los calendarios que manejaba. Estos calendarios se representan como una serie de ruedas calendáricas que van embonando como los engranes del reloj, llamado el Sol King. El que veremos en este video es el de los 13 signos. Cada uno de estos describe tu forma de ser según tu día de nacimiento. El Sol que significa cuenta y King que significa día. Número 1. Mono o gorila. Del 10 de enero al 6 de febrero son personas optimistas, muy creativos, independientes, no les gusta la rutina o la monotonía. Les gustan las sorpresas, son de personalidad fuerte, son sociables y divertidos. Su número de la suerte es el 7. Número 2. Halcón. Del 7 de febrero al 6 de marzo. Son personas inteligentes, perceptivos y dominantes. Les gustan los retos, son honestos y en busca siempre de la libertad. Son muy selectivos con sus amistades. Tienen gran poder espiritual. Su número de la suerte es el 8. Número 3. Jaguar. Del 7 de marzo al 3 de abril. Son de personalidad fuerte, aman la independencia, son personas necias y obstinados. No descansan hasta alcanzar sus objetivos. Son aventureros, nada es imposible, es muy apasionado y persuasivo. En el amor son seductores y desafiantes. Su número de la suerte es el 9. Número 4. Perro o zorro. Del 4 de abril al primero de mayo. Son defensores de los derechos y aliados de la justicia. Son protectores con su familia. Son personas de muchos amigos. Son solidarios y alturistas. Les gustan los detalles. Si son sencillos, mejor. Son románticos y están al pendiente de su pareja. Que no les falte nada en la relación. Pueden ser celosos. Número de la suerte, el 10. Número 5. Serpiente. Del 2 de mayo al 29 de mayo. Son elegantes y cultos. Donde se paran, llaman la atención. Disfrutan de la soledad. Pueden ser ambiciosos, muy trabajadores y enamoradizos. Pueden ser personas rencorosas y vengativas si los traicionan. En el amor, son sensuales y coquetas. Les gusta mucho la lectura. Son inteligentes. Su número de la suerte, el 11. Número 6. Ardilla. Del 30 de mayo al 26 de junio. Son personas muy trabajadoras, con buen sentido del humor. Tienen mucho carisma. En lo que hacen o se dedican estas personas. Son entregadas y apasionadas. Son leales y respetuosas. Les gusta mucho pasar tiempo con su familia. Son sinceros y muy parlanchines. Les gusta el detalle en lo que hacen y sumamente ahorrativas. Número de la suerte, el 12. Número 7. Tortuga. Del 27 de junio al 25 de julio. Disfrutan de estar en familia. Son hogareños y les gusta la soledad. Son tímidos y también les agrada estar en contacto con la naturaleza. En el amor, les gusta llevar la relación paso a paso. Buscan mucho la tranquilidad emocional. Se llevan bien con todos. Son personas que se esfuerzan al máximo en todo lo que hacen. También son muy trabajadoras. Son defensores del medio y la naturaleza. Estas personas son extremadamente cariñosas y sensibles. Número de la suerte, el 13. Número 8. Murciélago. Del 26 de julio al 22 de agosto. Tiene gran habilidad para resolver problemas. Son buenos líderes. Son inteligentes. Tal vez demasiado competitivos. Tienen una agilidad mental que destaca. No conoce límites y suelen alcanzar el éxito. En el amor, son afortunados. Suele proteger mucho a su pareja. Su número de la suerte, el número 1. Número 9. Escorpión. Del 23 de agosto al 19 de septiembre. Son muy cuadrados al tomar decisiones. Son personas muy analíticas y calculadoras. Son altamente responsables. Tienen buen tema de conversación. Estas personas son más de acción que de palabra. En la forma de vestir, son formales y tradicionalistas. Tienen la cualidad de saber escuchar. Saben guardar secretos. Son fieles y reservados en el amor. Tratan siempre de cumplir sus promesas. Lo malo. Son personas muy rencorosas. Número de la suerte, el 2. Número 10. Venado. Del 20 de septiembre al 17 de octubre. Son personas que viven eternamente enamorados. Son muy sensibles y sentimentales. Son artistas natos. Suelen ser ingenuos e inocentes. Son responsables. Son responsables. Viven o tratan de vivir siempre en armonía. Así que no son personas violentas. En el amor son muy pasionales. Son personas que te ayudan o brindan un consejo sin esperar algo a cambio. También tienen mucha fuerza de voluntad. El número de la suerte es el 3. Número 11. Lechuza. Del 18 de octubre al 14 de noviembre. Son personas que les gusta la meditación, viajar, siempre en busca del conocimiento. Son buenos consejeros y se les da la medicina alterna. Igualmente son sociables. Les gusta mantener el equilibrio entre el cuerpo y el alma. Son personas leales. En el amor son personas coquetas y fantasiosas. Su número de la suerte es el 4. Número 12. Pavo real. Del 15 de noviembre al 12 de diciembre. Les gusta llamar la atención. Siempre quieren ganar. Son personas divertidas y aventureras. Son optimistas y tratan de vivir al máximo. Con estas personas es todo o nada. Con ellos no hay mediocridad. O que se conformen. Pueden llegar a ser egocéntricos. En el amor les gusta ser consentidos y apapachados. Son fieles y no les gustan las traiciones. No te lo perdonarán. Su número de la suerte es el 5. Número 13. Lagarto. Del 13 de diciembre al 9 de enero. Son personas sencillas y siempre le ven lo positivo a la vida. A veces estas personas son controladoras. No les gusta el desorden. Les gusta pasar desapercibidos, pero tienen ideas brillantes. Les gusta tener todo bajo control. Son muy selectivos para las amistades. No cualquiera entra a su círculo social. Son de temperamento sereno. A estas personas les gusta la sinceridad. Son hogareñas. No les gusta que los presionen. Les encanta pasar el tiempo con su familia o en pareja. Su número de la suerte es el 6. Esto fue Dinámica Mental. Si te gustó el video, te pido like y te suscribas. Muchas gracias por apoyar este modesto trabajo.